el amigo que encuentro aquí en la biblioteca de fc esta es la maravillosa biblioteca que les estoy mostrando ahora dentro de la biblioteca de fc estaba lleno de manuscritos aquí les estoy mostrando este maravilloso lugar biblioteca de fc en turquía muy grandiosa como verán era este maravilloso lugar es eso turquía ahora lo llevaría un poquito más de aquí donde se encuentran aquí el resto de la ciudad de la biblioteca de turquía de la biblioteca de fc en turquía mis amigos que les parece un hermoso maravilloso lugar amigos digno de venir a visitar miren que esplendoroso lugar amigos los restos arqueológicos de la biblioteca con una preciosidad de lugar digno de venir a visitar mis queridos amigos y bailarinos todos los turistas visitando esta zona arqueológica todos los turistas visitando esta zona arqueológica estamos en comunicación de la fc turquía todos los turistas un par de los turistas los turistas un par de los turistas